En Portugal dan por un hecho la llegada de Mateus Uribe y Agustín Marchesin al Porto, mientras que en América todavía se resisten y señalan que no hay nada seguro. Pero la prensa argentina dio un nuevo golpe a la ya congojada afición amarilla, y es que aseguran que Franco Armani se encuentra en la mira del equipo mexicano. El diario Le advierte al River Plate que Armani es prioridad para el América tras la inminente salida de Marchesin. En primera instancia sonaron fuerte Esteban Andrada y Martín Campaña, pero ambos prácticamente descartaron la posibilidad de salir y comunicaron que están con la cabeza en Boca Juniors e Independiente de manera respectiva. Por lo que ahora el señalado es Franco Armani, que además de ser el portero titular de la selección de Argentina, estaría dispuesto a cambiar de aires y abandonar a los millonarios. El club mexicano hasta podría hacer caja si se decide por el argentino, luego que según las versiones periodísticas, por Marche pediría 10 millones de dólares y Armani tiene un costo de 8 millones según el portal Transfermarker. Con la venta de Edson Álvarez y las hipotéticas de Marche y Uribe, las arcas americanistas están a tope. Ahora lo complicado es encontrar a los sustitutos que puedan llenar el gran vacío que dejan en el nido.